Vamos a hacer un nido, utilizamos un nido de esto de timbrado, utilizamos un pedazo de nido y utilizamos un hortanido, nos hace nido así con la tapita y material de nido, el material que ustedes desean, bueno lo armamos de tal manera de que queda aquí de esta forma así, tapado y lo tapamos al lado, lo tapamos al lado que quede de esta forma, que quede de esta forma, así y así amarradito, ya, así metemos el nido en la parte de abajo y queda listo, presionado, perfecto, lo enganchamos en la jaula, para tumbayogo y para canario y criollo, si quieren pueden taparlo así también, ¡Suscríbete al canal! Bueno, la verdad es que lo que dicen los compañeros de criar el tumbayegua es cierto, dependiendo, claro, está de lo humanizado que esté el ave también, porque yo tengo esta hembra aquí, con dos huevitos, pero esos huevitos, yo siempre los... Ahí están los dos huevitos, estos son ya son seis huevitos que este hembra pone, yo le dejo la puerta abierta y ella nunca se sale, es bastante dócil, dependiendo también de lo humanizado ya, inclusive hasta siendo así, son más complicados todavía, esos pájaros tienen una actitud totalmente complicada. Bueno, las personas siempre están interesadas en criar aves y este video es compartido de un amigo de Perú y bueno, el hombre sigue con su pasión y algo que se comparte con los colombianos y bueno, un cordial saludo, yo les bendiga grandemente por fomentar la cría en ambiente doméstico. Ahí tengo el tumbayegua en la jaula amplia, la aguja más acorporal ahí, mi canto es más fuerte, es un despertador todas las mañanas. Actuaron... Actitud y genio, esto es lo que posee el sicalis flaviolla. Mire como actúa frente a otro y estando inclusive en la mano empunada excelente canario Sal хорошirkis flavioской bueno esta es la seguida de la cortadera que normalmente se utiliza hierba silvestre esta la llaman como tostón o tripita de gallo esta es la misma tripita de gallo o tostón ahora si lo que es bledo o amaranto que siempre sirve para nutrir nuestras aves la ortiga como tal que sirve para encelar y para desinflamar y desintoxicar aquí viene siendo la flor que bota del tostón moradita o un moradito más claro estilo blanco aquí está lo que es verdolaga como tal y sirve mucho para los cicalis esta es la misma cortadera en una etapa más joven de la semilla la misma cortadera la idea es tratar de suministrar estas semillas de origen totalmente silvestre que normalmente las llamamos como herbarias o malezas que sirve para nuestras aves en la dieta normal de ellas gracias aplausos 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 aplausos